¡Hola amigos! ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Una jornada calurosa tuvimos hoy desde Atacama y hasta Osorno. Las nubes, eso sí, dominaron la costa entre Atacama y Puerto Montt. Santiago varió de soleado a parcial por la tarde. La temperatura de este momento alcanza 23 grados con 48% de humedad relativa del ambiente. Revisamos las extremas en nuestra capital. La mínima fue a las 7.13 de la mañana con 14 grados en Pudahuel. La máxima alcanzó 33 grados en La Florida a las 4 y media de esta tarde. Ahora pasamos a revisar el informe del tiempo para todo el país. Arique, Quique, Antofagasta y Copiapó bailarán de nublado a despejado. La serena solo quedará parcial en la tarde. El altiplano, atención, con chubascos. Las playas del litoral central tendrán una mañana gris y la tarde entre nubes y sol. Los valles centrales soleados y calurosos con máximas de hasta 35 grados en los Andes. Talca con calurosos 34 grados de máxima. Una jornada muy cálida tendrá todo el valle del Bío Bío, llegando hasta 36 grados en Los Ángeles. Temuco, Valdivia y Puerto Montt despejados y calurosos. Puerto Montt con extremas de 12 y 26 grados. Coyhaique con cielos parciales, puntareras con chubascos intermitentes y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. La Antártida con lluvias, Isla de Pascua parcial y Juan Fernández variará de nublado a parcial. Revisemos qué pasará en Santiago en los próximos tres días. Mañana miércoles esperamos un día caluroso con cielos parciales con extremas de 15 y 34 grados. Jueves bastante similar con una máxima de 30 y el miércoles estará mayormente nublado con probables 27 grados de máxima. Hasta que le informe el tiempo, muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!